Vale, para poder superar el bloqueo número 2, este que pone dormitorios, hay pruebas de que no ha sido asesinada, los requisitos son haber empezado por la puerta amarilla, en la primera votación haber elegido alianza, aliado, y después haber superado la puerta de color rojo. Si tienes estos requisitos, amarillo, alianza, puerta roja, podrás superar este bloqueo número 2, así que vamos a ello. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.